Música Hey que onda gente como están espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy tenemos una moto bastante especial Bastante customizada y es la primera vez que vamos a tener una moto relativamente grande Ya tuvimos una R1 pero la verdad este es otro formato Ya estamos evolucionando y tenemos una V-Star 6.50 de Yamaha Pero es Bober así que acompáñenme a verla Música 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 Bueno amigos pues miren esta es la V-Star 6.50 de Yamaha Hermosura que tenemos aquí es algo totalmente custom y creo que nunca habíamos traído algo así de diferente al canal Es algo que está 100% personalizado por ustedes los suscriptores y wow wow Esta moto tiene esa esencia super vada super cool Así que pues vamos a probarla amigos La verdad me da un poco de miedo porque es la primera vez que yo manejo un cilindraje grande Pero yo creo que ya estamos preparados A ver A la madre Escuchen eso amigos no se si me vayan a escuchar en el video A la madre Se siente bien Wow esta Es diferente Es diferente Y también el hecho de que Pues esta hecha a medida del dueño Me queda algo Chiquita Bueno osea los espejos son los únicos que estorban ahorita Y el asiento Voy a bajar el pie porque Wow suena hermoso Y eso que tiene los escapes recortados Más que Me da un poquito de miedo A ver para donde vamos Ay wey Si quema eh Queman los escapes porque vean Aquí los tenemos Si queman Bueno se siente el calor Y espero me puedan escuchar Wow vean El detalle Aquí tiene el indicador de gasolina Super rústico Me hubiera gustado que los espejos si estuvieran aquí arriba Porque Como mi pierna esta aquí Si como que al momento de girar Me da miedo Por eso no Me han dado mas rápido Porque vean Me queda muy asi Y en cuestión de frenos pues Es una moto ya Puede decir que Grande Y equita Se puede decir Wow La frenada si esta Muy tosca Creo que Siento que es Esa palabra Que puedo definir Tosca Es una moto Grande Fuerte Si esta tosquita eh Wow Ah Es para acá Gente que no le tienen miedo a la vida Y que Obviamente no le disgustan las pequeñezas Como a mi que El freno se siente un poquito Aguadito Que Aquí mira La comodidad creo que aquí No es tan importante Pero vean Uy esta muy divertida eh Esta divertidisima Y aun así que Esta recortado El asiento A una sola plaza Porque esta moto Originalmente Es muy grande Es muy llamativa No se siente incómodo eh Se siente muy cómodo Ah porque Trae monoshock Y también los El asiento trae Sus resortitos Vean Wow 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 Ya me dieron De ganas De comprar Una amigo Wow Wow Tan solo escuchen Ese motor Amigos Wow 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 Osea estoy Fascinado Y eso que solo le dimos Una vueltita Imagínense esto En carretera Wow Wow Ah si puedo notar Que si se calienta Bastante Si se siente mucho El calor Pero yo creo Que eso es lo Lo genial De estos proyectos No Osea Que lo puedes hacer A tu gusto 100% Wow No 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 lo puedo creer Vean tan solo El diámetro De esta llanta Dios amigo No puedo creer Que acaba de manejar Una 650 Y se maneja Como si fuera Una moto Osea yo se No le dimos Todo el power Y pues si tiene sus Detallitos Como toda moto Pues ya Clásica Antiguita Podría mencionar Que el frenado No me agradó Mucho En cuestión De que Como que rebota Este como que si Le pisaba Y no sentía Que hiciera algo Pero Siento que si le tienes Confianza ya A la moto Muy bien Y ojo Pues obviamente Esta moto No esta hecha Para el público Osea el dueño La hace a su gusto Porque un ejemplo A mi me lastimaba Esta partecita Cuando iba manejando Pero Suavemente yo estoy Más alto O un poquito Más delgado Más gordito Y en dado caso No se Al dueño Le pueden No le pueden Molestar Estos espejos A mi si Porque Como la rodilla Pegaba con las rodillas Pero eso es lo bonito De los proyectos amigo Que están hechos A tu medida Osea es una moto 100% para ti Y que tu vas a disfrutar Y bueno amigos Pues miren Ya terminamos de probar Esta hermosa bober La verdad Me encantó Hasta me dan ganas De tener una Y aquí estamos Con su dueño Estamos con el buen Claro Ok Bueno Cuéntanos Sobre tu moto ¿Por qué decidiste Hacerla Bober? Porque esta moto Originalmente Esta muy muy Customizada Y Osea bueno Osea Original Tiene muchas cosas Tiene Que las alforjas Tiene hasta Defensas Osea es una moto Muy grande A comparación de ahorita Que las has hecho Súper delgada Si no El estilo es este Gober Ya llevo Pues Más de un año Con ella Me animé Porque me gustó El estilo Se me hizo Salir de lo cotidiano De tener una moto Igual que las demás Así me gustó Personalizarlo A mi estilo Y la verdad Lo has hecho Muy bien Osea si tiene Detalles Que se ven Espectaculares Y la verdad Te felicito Es un proyecto Que es poco Común aquí Osea en Youtube Es muy difícil Que veamos Proyectos Bober Más que nada Y ya obviamente En una cilindrada Grande Siempre vemos Cafe Razer Este Deportivas O proyectos Normales Pero una Bober Si es como Muy poco Común Y la verdad Te felicito Se ve muy bien Me encantó El detalle Que tiene aquí Del tanque De gasolina Se ve muy bien Se escucha Ajá El medidor Se escucha bien Se ve muy bien Y dime A ver Solo tengo una pregunta Si te ligas a alguien ¿Cómo te la vas a llevar bro? Ah pues Para eso Se sienta caída Las piernas van de este lado Exacto Yo pensé que iba a decir eso Pues si Más que uno Se la tiene que ir ingeniando ¿Verdad? Exactamente Tú dime ¿Tú crees que Roba miradas tu moto Cuando vas así? O sea Ya sea de chicos De hombres ¿Crees que roba miradas? Sí ¿Qué crees que sí? Muchos me han preguntado Del estilo Y de la forma No es muy común Tampoco encontrar Este tipo de motocicletas Me ha tocado salir a rodadas Y son contadas Las motos customizadas Entonces Ojalá y haya más gente Que le interese Modificar las motos Para que haya más De este tipo Exactamente amigos Pues vean Este es el primer video De proyectos Porque no se Le podría denominar Review como tal Porque esta moto Obviamente no está stock Así que Pues gracias Por contactarme La verdad Te agradezco mucho Y ustedes amigos Si tienen un proyecto Cafe Racer Bobber Scrambler El que sea Rat Style El que ustedes quieran Contáctenme Y lo hacemos Pues que se dé a conocer Que se dé a conocer El trabajo mexicano El trabajo chingón Y pues sí amigos Tienes redes sociales Que te sigan YouTube Instagram Algo así Claro que sí Que me sigan En Clash Roy En YouTube Clash Roy MX En Facebook Y en Instagram Como Clash Roy 1 Ok perfecto Entonces De todos modos Lo voy a dejar aquí En la pantalla Siempre saben Que pongo aquí Y en la descripción Voy a dejar los enlaces Y también amigos Recuerden seguirme En mi Instagram Que es AndyElVenCastillo Donde ahorita Voy a postear Unas fotos De esta bonita moto Y también Pasen a la página De Facebook Que es AndyCastillo7 Donde también Les estoy avisando Que cosas estamos haciendo Ya estamos subiendo Memes Y también obviamente Suscríbanse a este canal Denle like Si es que les ha gustado Y píquenle a la campanita Para que YouTube Les notifique Cuando yo AndyCastillo Suba nuevo video Y pues creo que Por mi parte Eso ha sido todo Muchas gracias Clay Y pues nos vemos Hasta el próximo video Chao Hasta el próximo video Hasta el próximo video